¿Cómo están amigos de YouTube? Soy Maxi Vilele y hoy les traigo un nuevo video para el canal, les traigo mis primeras figuras de las Tortugas Ninja. Es el Battle Pack de Donatello y Bebop de la marca Playments. Aclaro, me salió solamente $20,000 pesos argentino, muy muy barato porque lo compré en oferta. O sea, el pack viene en las dos figuras, obviamente, y sí, $20,000 pesos me costó. Pero, si las hubiera comprado por separado, me hubieran salido $13,000 y $13,000 pesos, así que unos $26,000. Y fue buen precio la verdad. Estoy muy contento de haberlas podido conseguir. Bueno, ahora vamos a primero reseñar a Bebop, que en sí compré el pack por este personaje. Siempre me gustaron los monstruos robots y el diseño de Bebop en todas sus encarnaciones de series de las Tortugas Ninja. Siempre me gustó. Y cuando hubiera la posibilidad de comprármelo, dije, sí, me lo voy a comprar. Y acá lo tengo, por fin. La verdad, me gustó mucho. También me gustó mucho la nueva película de Mutant Magen. Este es diferente. Eso solamente tiene unos detalles de pintura diferentes a la versión común, o sea, estándar de Bebop. Este, como pueden ver, tiene como rasguños, daño, por así decirlo. En cambio, su figura normal, que también viene con otros accesorios, no los tienen. Tiene estos detalles. Pueden ser de este Battle Pack. Y bueno, acá como lo pueden ver, tiene articulaciones en la cabeza. Son bastante limitadas, como pueden ver. Tiene en los hombros. En sus brazos giran 360 grados, pero no se puede por las sombreras con forma de caparazón. Tiene en sus codos. Y en las manos. Me encanta, la verdad, es una figura muy, muy bonita. O sea, a mí los monstruos me encantan y su diseño también me gusta mucho. Aunque no tiene las patillas. En la película tiene unas patillas rosadas que le sobresalen. Y este no los tiene. Cosas de Playmeet. Pueden ver, tiene su chaleco rojo. Las granadas no están pintadas. Lo mismo las balas que tiene en este tipo de cinturón. Tiene un tatuaje que dice wow. Acá podemos ver su cinturón, que tampoco está pintado. Ah, y también aclaro, también tiene articulaciones en las piernas. En las rodillas. Y en los pies. No, no tiene. Es fijo. Ahí. Lo pueden apreciar. Y en cambio también de... Este battle pack solamente, Donatello y Bebop, solamente tienen unas armas, por así decirlo. Si lo hubiera comprado aparte me hubiera venido con más accesorios. Pero no, este battle pack solamente viene un accesorio por cada personaje. Que es esta ametralladora tipo taladro. La verdad me encanta, me encanta el color, los detalles que tiene. Es muy, muy bonito. Si lo pueden conseguir chicos, cómprenlo. Porque vale mucho, mucho la pena. Pueden apreciar ahí. La parte de atrás. Que su cola no está pintada. O sea, está... Si, no, no está pintada. Es parte de su pantalón. Acá lo vamos a dejar a vivo. Y ahora les voy a pasar a mostrar a Donatello. Lo dejamos a vivo para ahí para que no se caiga. Y bueno, la verdad también, Donatello, no soy muy fanático de los personajes de las tortugas. O sea, a mí siempre me gustaron los villanos. Shwether, Crank, Bebop, Rocksteady. Pero nunca simpatice mucho con las tortugas. O sea, soy team villano, por así decirlo. Pero, como vino con este pack, también la verdad me gusta. La verdad me agradó bastante el diseño de Donatello. Pero, como pueden ver, sus gafas se pueden sacar. Porque van conectadas acá. En la parte de atrás de la cabeza tiene unos huequitos. Para que se queden fijas. Viene con su bastón. Y ahora voy a pasar a mostrarle las articulaciones. En su cabeza. Está bastante duro, no sé por qué. Suena raro eso. En sus hombros. En sus codos. Y en sus manitos. También tiene en sus piernas, como pueden apreciar. En sus rodillas. Y en sus pies. También, al igual que Bebop, tiene detalles de daño. En rasguños, golpes. La verdad, es una figura también muy bonita. Resalta bastante por sus colores. El color violeta, el verde. Es bastante brillante. Como pueden apreciar. Acá tenemos la parte de atrás con el cinturón. Con este cinturón que va. Que puede ir su bastón. Como pueden ver. Además que. Cuando me percaté bastante detallado. También ven que en su tipo mochila. Tiene otro nombre. Ay, no me puedo acordar. Tiene su celular. La verdad, es una figura muy muy recomendable, chicos. Y más. Si pueden considerar este pack. Comprendo directamente. Porque vale mucho, mucho la pena, la verdad. Me encantan los dos personajes, la verdad. Pero me gusta más Bebop. Y seguro el próximo que me cumple es Rocksteady. Porque también me gustó su diseño. Aunque su cabeza es demasiado grande. Y acá los tenemos a los dos personajes. A Bebop y a Donatello. Muy, muy bonitos los dos. Vamos a ponerle de vuelta. Su bastón. Y ahora voy a pasar a mostrar su caja. Donde vinieron las dos figuras. Y bueno amigos. Este fue el review. A las figuras del Battle Pack. De Tortugas Ninja Mutant Magen. De la marca Primit. Y bueno, espero que les haya gustado. Y nos vemos en un próximo video. Saludos.